Gracias, señora presidenta, que no había empezado a hablar y ya está corriendo el tiempo. Le agradezco la ayuda parlamentaria. Bueno, bajaba del gallinero y iba pasando por los barrios bien de este Parlamento, ya que se me aseguró de que la tercera fuerza política de este país esté secuestrada en el gallinero. Y bajaba por Pedralbes, pasaba por Neguri, he llegado aquí al vacío Moncloa-Arabaca. Y venía pensando que voy a decir algo muy firmemente y es que en España no hay un problema con la ocupación. No lo hay. No lo hay, claro, si eres Pedro y sales por los jardines de Moncloa camino del Falcon. No lo hay si eres Pablo en tus múltiples propiedades, que me alegro que las tenga, sea fruto de su trabajo, su esfuerzo o la herencia. No lo hay si eres el otro Pablo, Echenique. Tampoco le veo por aquí. Hay que ver qué ausencias hay cuando hablamos de las cosas que tanto les preocupan a ustedes como es la ocupación. Hay que ver lo que les preocupa a ustedes. No hay un problema con la ocupación tampoco para sus amigos periodistas, porque lo vemos en directo. Cuando ellos tienen un problema con la ocupación, inmediatamente hay una sospechosa orden para que se pueda transmitir en directo ese desalojo y se evite esa ocupación en tiempo real. No hay un problema con la ocupación si usted es progre o del actual gobierno. Pero hay. Hay si eres un españolito de a pie. Hay si eres un español normal, de infantería. Ahí sí que tenemos un problema. En las casas, en los pisos, en los bloques, en los barrios. No en las urbanizaciones, que también las hay en las urbanizaciones, pero sobre todo en los barrios, en los polígonos industriales. Ahí es donde tenemos el problema. Sí, lo tenemos. Lo tenemos porque cuando introducimos la llave para abrir ese piso, sea principal, o sea, el que se ha heredado en conjunto en una familia después de tanto esfuerzo, todos pensamos con miedo en qué nos vamos a encontrar dentro. Ustedes no levantan todos los días la valla de un campo o de un polígono industrial, de un almacén o de un local comercial y miran a ver con miedo porque están solos enfrentándose a lo que puede haber dentro, que probablemente es alguien a quienes ustedes apoyan. Y no lo olviden, sean allanadas o usurpadas esas propiedades. Son la propiedad de la España humilde, el ahorro de nuestros abuelos y de nuestros padres. Así que cuando roban eso, roban miles de horas de esfuerzo de los trabajadores de verdad. Y les digo, la propiedad, me meto más filosóficamente, la propiedad es sagrada porque es la base de la libertad. Podemos entrar en debates filosóficos, ustedes son más de Juan Jacobo Rousseau, probablemente nosotros de Loque u otros autores, pero les digo, los que asaltan una propiedad asaltan nuestra libertad, lo más profundo de la democracia, porque es la propiedad la que nos protege la libertad y nos protege de aquellos que quieren imponer verdaderas dictaduras, como por ejemplo la del proletariado que ustedes todavía defienden. Porque la usurpación es un delito. Porque ustedes, como les decía, pretenden que esto sea como Rousseau, todo compartido, esto sea una tribu, ¿no?, donde todo se entrega en el conjunto y donde, sobre todo, al final ya sabemos cómo acaban las tribus, que el macho alfa se lo acaba llevando todo. La propiedad, el lecho, bueno, ustedes saben cómo funciona eso exactamente. Quiero parar en este momento porque el proponente, al hablar de lo que proponemos en esta moción, mi compañero Ignacio Garriga no ha podido realizar esta intervención y quiero transmitirle el pésame, creo que de muchos de nosotros, por el fallecimiento de su madre. Le mando nuestras oraciones y nuestro pésame en más profundo. Miren, una casa es la inversión de miles de horas de esfuerzo de una familia. Así que cuando ustedes defienden a los que ocupan, a los que allanan propiedades, están ustedes robando millones y millones y millones de horas de los más humildes en España, de los que han trabajado para tener esa propiedad. Eso es lo que están ustedes protegiendo, el latrocinio, el robo a los humildes. Así que, ¿qué proponemos? Muy sencillo. Proponemos menos protección a los delincuentes y más protección a quienes actúan, que es la policía, a la Guardia Civil, a quienes no nos dejan. Son dos cosas muy concretas. Esta moción proponemos, en primer lugar, que la usurpación pueda ser sometida a un desalojo policial inmediato. Inmediato. En las primeras 24 horas, menos si es posible. Esa es una modificación sencilla de la ley de enjuiciamiento criminal. Y, por otro lado, lo que proponemos es, además, que quienes usurpen un inmueble, este sea un delito penado con cárcel. Que no sea gratis, que no sea pagar una pequeña cuota de multa. Así se paga el ocupar o usurpar la vivienda de otro. Así que, por supuesto, esto no significa que no digamos que hay que atajar los problemas sociales. Miren ustedes. Si este es uno de sus menas, el que ha hecho la ocupación, lo que hay que hacer es muy fácil. Lo que hacen con nuestros hijos cuando cierran los colegios se les entrega a sus padres. Si es un inmigrante en situación ilegal, lo que hay que hacer es lo que hacen ustedes en las fronteras ahora. Ahora sí, para proteger España del virus. Entonces, se le devuelve a su país, como harían con cualquier español que está en situación irregular en otro sitio. Pero si es un español o es un inmigrante en situación legal, lo que está pasando, si esa persona se ve abocada a tener que ocupar la propiedad de otro, es que han fracasado ustedes con sus ideologías, con dedicar el dinero social a lo que no es importante. Así que menos luchar contra las tonterías y más luchar por los españoles y por los residentes legales en España para que no tengan que abocar a ocupar jamás. Proteger la propiedad de los españoles y proteger a nuestros agentes. El señor Marlaska, lo que queda de él aquí, el fantasma que queda de él, ha tratado de soplar y sorber en estos días y, claro, se atraganta. Humo, humo, humo es lo que está dando el señor Marlaska. Lo que le están diciendo las asociaciones, JUPOL, la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Humo. Y lo que estamos proponiendo es un cambio legal muy sencillo para que se pueda proteger la propiedad y proteger a nuestros agentes protegiendo nuestra propiedad, la propiedad de los humildes, la propiedad de los trabajadores. Los españoles sí se han ganado esa propiedad y sí se han ganado el derecho no a defenderse ellos solos en esa propiedad, sino a ser defendidos por este Estado. Eso es lo que nosotros proponemos. Y a los protectores de los Ocupas, desde sus sagradas mansiones, les decimos, miren ustedes, mientras ustedes dentro se ríen y hacen entrevistitas en el papel cuché, hablando de los escoltas. Dejen de ofender a los que protegen, sí, sus casas, sus propiedades y no las del resto, los españoles, dándoles el pésame a los asesinos, a los cómplices de los asesinos y acordando gobiernos con ellos, que están aquí todavía. Por eso, y a cabo, frente al totalitarismo de los que defienden a los delincuentes, dos cosas. Propiedad y libertad, porque la propiedad es la mejor base para la libertad de los españoles. Y, por supuesto, y como venimos diciendo, a lo Ocupa, patada en 24 horas. Muchísimas gracias.